Antonio David Flores en su canal hoy también ha recordado a María Patiño que tienen una cita el próximo día 26 en el que se van a tener que ver las caras y va a tener que demostrar María Patiño las pruebas de que él era el que colgaba esos carteles. Escuchar el audio. En Málaga, donde se le señalaba como maltratador y cuestionamos que a pesar de la investigación que realiza nuestra compañera Laura Royer prácticamente encontramos dos, tres carteles pero ninguno más. Lógicamente hubo un juicio donde fueron a testificar vecinos, donde había cámaras de seguridad, cámaras que están cerca de donde estás tú y que acreditaron que Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles para señalarlo como maltratador. Que este jueves 26 de mayo María Patiño tendrá que aparecer en el juzgado de instrucción de Plaza de Castilla para que su señoría le tome declaración y responda a las preguntas de su señoría y como ellos van también, entre otro tipo de cosas, de abanderados, de colaborar con la justicia a María Patiño desde aquí le pido que colaborabas con la justicia ahora ya que por fin el día 26 tienes que comparecer ante el juzgado de Plaza de Castilla, el juzgado de instrucción contestes también a las preguntas de Iván Hernández de mi abogado y no digas, señoría, no voy a contestar a las preguntas del abogado de la parte contraria. Interesante que sepamos tu visión de toda esa información que diste y que puedas decir que toda esa información que tú como periodista de rigor la tenías justificada con documentación, con vídeos y que por eso utilizaste un programa como... Socialité Socialité Gracias María Patiño tiene, parece ser, obligaciones pendientes muy importantes Ah, sí Y pretende, sí, sí, esto es lo que me cuentan, ¿eh? Yo, esto supongo que Iván Hernández estará mucho más al tanto, ¿no? Pero lo que me cuentan es que le viene mal el viernes, el jueves, perdón y que pretende que la declaración sea o lunes o martes que parece ser los días que ella tiene dispensa para poder acudir a los juzgados, ¿no? Por otra parte, yo supongo que María Patiño hombre, no dejará en mal lugar a Carlota Corredera que proclamó solemnemente como todos y cada una de las personas que trabajan para la fábrica de la tele están siempre a disposición de la Administración de Justicia Yo supongo que esas palabras que sonaron como un eco ante nada menos que dos millones de personas María Patiño las tenga muy en cuenta y se persone en tiempo y forma el día que ha sido citada, que es el jueves, día 26 Mi despido por parte de la fábrica de la tele y a ser fue que la fábrica de la tele fue condenada, como bien sabe todo el mundo por el juzgado de lo laboral de Madrid el número 42, si no recuerdo mal Hay una sentencia en primera instancia donde condenaron a la fábrica de la tele la fábrica de la tele recurre en todo su derecho, por supuesto lo recurre al Tribunal Superior de Justicia donde ya no solamente lo supervisa un juez sino son tres jueces los tres jueces ratifican la sentencia en primera instancia de la juez que hizo una sentencia ejemplar y además aumenta la cantidad económica con respecto a la indemnización ¿La noticia cuál es? La noticia es la siguiente La fábrica de la tele no se rinde es una inquina personal la que tienen hacia mí es una guerra sin cuartel y terminan recurriendo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Han recurrido al Tribunal Supremo pero con un matiz Ya no discuten que el despido sea nulo Primero porque fue obvio Segundo porque la sentencia en primera instancia como decía anteriormente fue ejemplar y su señoría les explicó perfectamente minuciosamente, detalladamente lo que hicieron los directores ejecutivos de la fábrica de la tele También quieren ponerle pegas a la justicia a lo que ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia y recurren al Tribunal Supremo para que, hombre, mire usted a ver si pueden echarle un vistazo a estos 100.000 euros de más según nosotros que no están justificados de ninguna manera para que el Tribunal Supremo emiten una sentencia Así que esta es la noticia La fábrica de la tele no está de acuerdo con la sentencia en segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia donde los condenan de nuevo Obviamente aceptan ya que es un despido nulo obviamente aceptan la primera parte la indemnización por parte de la juez del número 42 de lo laboral pero no están de acuerdo con el incremento de la cantidad por parte del Tribunal Superior de Justicia Así que hay recurso al Tribunal Supremo y a partir de ahí volveremos a ver qué es lo que dice la justicia ¿Qué os ha parecido? O sea, que la fábrica de la tele no se da por vencida y vuelven a recurrir la sentencia pues ya hubo un juicio hubo un segundo y ahora vamos por el tercero yo me gustaría que le fueran incrementando la cantidad para ver si ahora se quejan por los 100.000 que le han aumentado a ver si le ponen otros 100.000 a ver qué es lo que dicen ¿Qué os parece? dejar comentarios dar muchos likes a este vídeo y suscribiros a este canal que es importante hasta pronto ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!